Bien, durante esta etapa del curso estamos viendo la primera ley de la termodinámica que es básicamente primera ley termo, que es básicamente delta U es igual a U menos W ¿Cierto? Donde es importante aquí notar que el trabajo es positivo cuando es realizado por el sistema Y eso es relevante porque eventualmente con la variación de energía interna y con el trabajo podemos calcular el calor que el sistema absorbe o que el sistema emita hacia su entorno ¿Cierto? Y sabemos que este delta U es una función de estado ¿Qué quiere decir? Que sea una función de estado que para conocer su variación solo nos importa el estado inicial y el estado final Inicio y fin En cambio, el calor y el trabajo no son funciones de estado Por lo tanto, para conocer el valor tanto del calor como del trabajo necesito conocer el recorrido ¿Qué quiere decir esto? Necesito conocer el camino termodinámico que siguió el sistema para poder determinar sus valores Necesito conocer recorrido ¿Ya? Eso es súper relevante Ahora, ¿Cómo conocemos nosotros los valores de esta variación de energía interna o esta energía interna en el punto de inicio, punto final o el trabajo? Recuerden ustedes que estamos trabajando con un trabajo de flujo Igual a la integral de P de B Y básicamente En sencillo, si este proceso es a P constante Sabemos que el trabajo se va a calcular como P delta B Perdón Delta B Sin embargo, cuando no hay una variación de volumen Si de B es igual a cero Entonces el trabajo es igual a cero Y además, nosotros podemos calcular este trabajo Conociendo una ecuación para la presión en función del volumen ¿Ya? Y ahí es donde entran a comillas jugar nuestras ecuaciones de estado Durante el curso hemos conocido Principalmente estas ecuaciones de estado para gases ¿Ya? Y está la ecuación de estado del gas ideal Que es la más conocida Está la ecuación de Van der Waals Perdón La ecuación de Van der Waals Y la ecuación de Redlich-Wong-Swap ¿Ya? Eso Conociendo esta ecuación para la presión en función del volumen Nosotros podríamos integrar el trabajo ¿Ya? Claramente con estas dos ecuaciones de estado Se hace un poco más difícil Porque el volumen aparece O sea, son ecuaciones cúbicas ¿Ya? Entonces ahí no es tan fácil Despejar esta función de la presión Pero si no pudiera Esa sería la forma correcta de calcular el trabajo Entre un volumen inicial y un volumen final Eso Cuando estamos trabajando con un gas ideal El delta U es una función de la temperatura Y es Cb delta T Esto es para gas ideal Sin embargo, cuando nosotros tenemos un líquido Y estaba en uno de los videos que les dejé Este delta U Es distinto de Cc sub D delta T Principalmente cuando Cuando Si el delta T es igual a cero No es Cierto Que delta U Va a ser igual a cero Cuando No Es Gas ideal Se entiende Y entonces De qué forma nosotros calculamos delta U Cuando no es gas ideal A través de Tablas termodinámicas Y eso es en resumen lo que hemos visto hasta ahora en el curso Hemos visto formas de usar las tablas termodinámicas Vimos La primera ley Cierto Donde ese delta U Lo puedo calcular Para un gas ideal Como C sub D delta T O Utilizando La Los datos de las tablas termodinámicas Termodinámicas Perdón Y el trabajo también lo podría calcular yo Usando tablas termodinámicas Si es que no estamos trabajando con un Con un gas ideal ¿Hay alguna duda al respecto? Si se entiende la diferencia entre el uso de ecuación de estado Y tablas termodinámicas Porque básicamente esas dos informaciones sirven para lo mismo La diferencia está en que con gases ideales Solo necesito los datos comillas del enunciado Cuáles son las presiones, temperaturas de De los distintos estados En cambio con las tablas termodinámicas Puedo ir conociendo presión y temperatura Buscando la información en las tablas termodinámicas Bien Entonces veamos este primer problema Que como yo les decía Es el problema Que es el problema 5 de la guía que les dejé En canvas Sí Y dice así Una cierta cantidad de aire está contenida En un recipiente escalonado Disculpen Estoy con estudiantes, ¿cierto? Porque no me han respondido absolutamente nada Quiero saber si sigo conectada Sí, profesor Ya, súper Una cierta cantidad de aire entonces No, cancelar Está contenida en un recipiente escalonado Tal como lo muestra la figura El área de la sección mayor Es 0,093 metros cuadrados Mientras que la sección menor es 0,0697 metros cuadrados Con el émbolo en la posición indicada La presión del aire es 3,52 kilogramos fuerza Por centímetro cuadrado Su temperatura es 426 grados Celsius Si el aire se enfría Por transmisión de calor al entorno ¿Cuál sería la temperatura del aire Cuando el émbolo llega al escalón? Bien Y aquí Básicamente nosotros podríamos calcular El volumen acá En esta primera subsección del sistema También podemos calcular Pongamos un volumen 1 Un volumen 2 No, no le quiero poner volumen 1 Y un volumen 2 Un volumen A y un volumen B Mejor ¿Sí? Y yo los podría calcular ¿Cómo los calculo? Como el volumen A es igual al Vamos a llamar área mayor Por la altura Este va a ser una altura A Y este va a ser una altura B Y el volumen El volumen B Va a ser el área Menor Por el HB ¿Sí? Ahí tenemos los volúmenes De las dos secciones Y básicamente En un inicio El volumen total Que ocupa el gas Es de A más B ¿Y cómo se les ocurre a ustedes Calcular la temperatura Luego de una variación? Y aquí Está el hecho De que estamos trabajando con aire Nosotros sabemos Que tenemos tablas De vapor para el agua Para líquido y vapor para el agua Para un refrigerante Pero para el aire Si bien podría existir Alguna tabla Por lo general Uno Trabaja Con gas ideal ¿Ya? Entonces Podríamos decir Para poder calcular Esta temperatura T2 Simplemente ocupar La ecuación de estado Del gas ideal ¿Qué es lo que pasa Con la ecuación de estado Del gas ideal? Que Pb Igual a N RT Como este cilindro Está Cerrado El N Es constante Y por lo tanto Nosotros podríamos Hacer la equivalencia P1 V1 Partido en RT1 Es igual a P2 V2 Partido en RT2 ¿Ya? Y si ustedes se fijan Bueno R es la constante De los gases ideales Por lo tanto No necesito el dato Importante Básicamente aquí Esto se enfría Por transmisión Del calor al entorno Quiere decir Que No hay una variación Uno podría asumir Que no hay una variación De presión En el gas Por lo tanto Podemos asumir Que P1 Es igual a P2 Y entonces Se nos van de la ecuación Y Tenemos que La temperatura T2 Perdón Que la temperatura T2 Va a ser igual A T1 Por B2 Partido en B1 ¿Sí? Ahora Estas ecuaciones El gas ideal Dice que la temperatura Tiene que ser Una temperatura absoluta ¿Ya? Entonces la temperatura T1 Va a ser igual a 426 grados Celsius Más 273,15 Y con eso Vamos a tener Una temperatura En Kelvin Yo no la he calculado La voy a calcular ahora 426 Más 273,15 Me da 699,15 Kelvin Y Aquí tengo que Trabajar con El área menor Y el área mayor Porque Voy a tener T1 699,15 Y la respuesta T2 Va a estar en Kelvin ¿Cierto? Por El volumen 2 El volumen 2 Es cuando El émbolo Llega al escalón Por lo tanto Sería BB Es decir Área menor Por el HB Y el volumen 1 Sería el espacio BA más BB Área mayor Por HA Más área menor Por HB Y básicamente Necesito calcular El volumen A Y el volumen B ¿Cierto? Esto es Volumen B Esto es Volumen A Y esto es Volumen B ¿Vamos bien hasta ahí? Y el volumen A Va a ser El área mayor Por HA Es decir 0,0093 metros cuadrados Por el HA Que es 0,305 metros Y con esto El VA Es 0,0028 metros cúbicos Ahora calculamos El volumen sub D Área menor Por HB El área menor Es 0,0043 metros cuadrados Por el HB Que es 0,61 metros Esto nos da 0,00697 metros cúbicos Por lo tanto VA más BB Que es el volumen total En el estado inicial Sería 0,00705 metros cúbicos Y voy a reemplazar Y voy a reemplazar ahora En este T2 Es igual a 699,15 Kelvin Multiplicado por V sub D Que es 0,00697 metros cúbicos Partido en 0,00705 metros cúbicos Que es la suma de A más B Y con esto La temperatura en el punto 2 Es 699,15 por 0,00697 Dividido en 0,00705 Dividido en 0,00705 Y la temperatura desciende a 691,2 Kelvin Que es el equivalente a 418 grados celsius ¿Alguna duda hasta acá? Sí, pero La suma de Sí La suma de VA más B BB ¿No da lo que yo dije? Es que a lo mejor lo hice mal No sé Voy a Hacerlo de no Que alguien Entra en duda Sí Tienes razón Es que este no es este número Sorry Tienes toda la razón A mí me dio 0,043 Si no, no da 0,0705 Ay, es que escribí todo mal Este no es 0,043 El área menor 0,0 6,9,7 6,9,7 Ahí sí Ahí sí creo que da Y entonces Sí, profe Sí Ya, es que entonces Tengo problemas con esto Con el B B B B Que es 0,043 Entonces Esto está malo Es 0,043 La suma sí está correcta Pero El 0,043 Estaba mal Entonces Tengo que volver a calcular 6,99 Punto 15 Por Punto 0,043 Dividido Un punto 0,0705 Y Ahí me da Me da 426 Me da 426 Coma 4 Kelvin Es decir Menos 273 Punto 15 153 3,28 Grados Celsius No sé Si a usted Le estará Eso Sí, profe Me dio 426 Coma 32 Pero Ya Se aproxima A 432 Claro 426 Coma 3 En realidad Ya Pero la diferencia Es muy Pequeñita Bien Ahora Así se resuelve La parte A Y la parte B Dice Si el aire se enfría Después Hasta alcanzar 21,1 grados Celsius ¿Cuál es la presión En ese estado? Básicamente En ese momento No hay Cambio de volumen ¿Ya? Entonces Nuevamente Podemos hacer Plantear la ecuación De estado del gas Ideal Para despejar Esta temperatura P Por B Es igual a NRT Recuerden Entonces Entonces P2 Por B2 Partido En RT2 Va a ser Igual a P3 Por B3 Partido En RT3 ¿Ya? En este momento Tenemos P1 Igual a P2 Igual a 3,52 Kilogramas Fuerzas Partido En Centímetro Cuadrado Lo interesante De ocupar La ecuación De estado De esta forma Es que no nos Tenemos que Preocupar De Que Las unidades De presión Estén En las unidades Del R Porque el R No existe Lo único Que yo Voy a saber Acá Es que Como esta presión Eh Voy a asumir Que es una presión Absoluta Ya Eh Las unidades Básicamente No me interesan Y lo que yo Voy a despejar De esta ecuación Va a ser Una presión En las mismas unidades Que la presión 1 Eh Que otro dato Es conocido Eh Sabemos que Cambia la temperatura ¿Cierto? Tenemos que La temperatura 2 Va a ser Igual a 426 4K Y Y la temperatura 3 21,1 Más 273,15 21,1 Más 273,15 294,25 Ya Tenemos Tenemos T2 Tenemos T3 Y En este caso Recuerden Que Como estábamos Trabajando Con este Émbolo Y En el Punto 2 Este Émbolo Llegó Hasta acá Eh Si esto Se sigue Enfriando Claramente Podría Seguir Disminuyendo El volumen Pero como Tiene este Tope El volumen Se mantiene Constante Es decir Es decir Sabemos que B2 Es igual a B3 Por lo tanto Aquí Se Se eliminan De la ecuación Porque son Iguales Y tenemos La ecuación Entonces Entonces P2 Partido T2 Es igual a P3 Partido En T3 Y Entonces Vamos a Poder Calcular La presión Tres Como P2 Por T3 Partido En T2 Si Espero No haberme Equivocado Las temperaturas Tienen que Estar en Kelvin Y La presión Da lo mismo Porque Esta Presión P3 Va a Tener Las mismas Unidades Siempre Y cuando Sean Presiones Absolutas Estamos Trabajando Con Presiones Absolutas Bien Entonces T3 Va a Ser Igual A P2 Que Es 3 52 Kilogram Fuerza Partido Un Centímetro Cuadrado Por Temperatura 3 294 25 Kelvin Y Temperatura T2 426 4 Kelvin Es 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 Ya Estoy Revisando La ecuación T3 Partido Entre Dos Que Sea Consistente 3.52 Por 294 Punto 25 Dividido En 426 Punto 4 Y Entonces Obtenemos Una Presión Igual A 243 Kilogram Fuerza Partido En Centímetros Cuadrados Esa Sería Entonces La Presión 3 De Este Problema ¿Alguna Duda? ¿Alguna Determinó Que no Había Cambio De Volumen Por El Diagrama ¿Cierto? Claro Por El Diagrama Porque Básicamente Al Disminuir La La Temperatura Sabemos Que esto Tiende A Disminuir Su Volumen Entonces Tiende A Bajar Y Si Sigue Disminuyendo La Temperatura El Émbolo Debiera Seguir Bajando Pero Pero No No pasa Eso Porque Tenemos El Tope Ya No sé Si Tienen Alguna Duda Con Respecto A Este Problema Además De La Que Compartió El Compañero Bien ¿Tienen Alguna Duda Con Las Preguntas De La Guía Si Profesora Hola Buen Día Buenos Días Profesora En El ejercicio Número Uno Ya Habla Sobre Van Der Waals Y La RKS Si Ya La Fórmula RKS Sale T Sub R Si Una Temperatura Reducida Esa T Sub R ¿Dónde La Obtengo? Ya La Temperatura Reducida De De hecho Estoy Parcialmente Segura Que esto Lo Resolvimos En Clase Entonces Puede Que Estén Algunos De Los Videos Pero Te Respondo Igual La Temperatura Reducida Se Define Como La Temperatura Del Estado Termodinámico Partido De La Temperatura Crítica Y Estas Temperaturas Críticas Están Definidas Para Cada Gas Ah Ok Lo Que pasa Que La Fórmula Sale Como T Sub R Pero Una R Minúscula Es Lo Mimo Es Lo Mimo Ah Ok Perfecto Es Lo Súper Ahora Entiendo Si No No Sé Si Tienen Más Dudas Voy A Dejar De Grabar Para No Tener Un Video Tan Extenso Yeah Gracias.